Así que bienvenida a las Cobras, al mejor equipo de esto de guerra, al que más unido está y a los que más locos y vehementes son. Así que bienvenida. Nicola le brindó su total respaldo apenas confirmó que la guerrida Alejandra Baigorria se sumaría a su equipo de Cobras. Con la lesión de Angie Arizaga era de urgencia encontrar una nueva integrante y más con la comprobada experiencia de Alejandra para las conocidas pruebas que exigen gran destreza física. Vamos Ale, vamos Ale, vamos Ale, vamos Ale, vamos Ale, sacude esa campana, así que bienvenida. ¡Viva esto de guerra! ¡Me encanta! Está aportando un montón a las Cobras, al programa, aparte hace dos años que ella quiere estar acá, se hace la loca, pero hace dos años que estaba haciendo 10 puntos así que se cambió acá. Angie puede respirar aliviada y es que se sentía frustrada al no poder ayudar a su equipo. Es por buena onda, súper aguerrida como lo has visto, se ha tirado ahorita a jugar con las chicas, así como si estuviera entre patas. ¡No! ¡Empezó! ¡Ah, bueno! ¡Impresionante! ¡Ah, bueno! ¡Demoledor! ¡Vamos, vamos Leones, vamos Leones! Se ve que son amigas. Tenemos que ganar hoy día, vamos Leones. ¡Vamos, vamos, chicas! Pero no se nota que es súper buena, ha ganado las competencias, así que está yendo bien y de verdad se nota que es una chica súper buena y ahora simplemente es darle suerte y bienvenida a las Cobras ya a su tierra. Siempre galán, Rafael destacó la belleza y era también diseñadora de jeans. Una buena competidora más y una flaca rica más. Está linda, está linda y buena competidora. No, cuidado que tiene dueño, Mario Jarte va. Sí, pero hay que hablar bien, de verdad es bonita y de verdad juega muy bien, entonces estamos todos contentos. Quien ha compartido gratos momentos con la Beigorria es Sheila Rojas. Recontra chévere, la verdad lo máximo que es ver la Cale. Viene con todas las ganas de llegar todo de sí, entregarse un 200%, así que contenta de verla y mejor aún en el equipo de las Cobras. Y aquí está Alejandra Bailoria. A ver, Alejandra. ¡Listo! ¡Emparejó la cosa Alejandra para que venga! Es un aporte que nos va a dar muchos triunfos. De hecho, que vamos a sumar los puntos que tal vez la semana pasada nos sumamos. Yasmín Pinedo vivió un momento de incertidumbre, mientras la rubia permanecía enmascarada. Pero una vez que descubrió su identidad, se emocionó con su ingreso. Estamos súper contentos, en verdad ha entrado ganando. Lo lesionaba, ya se pueden retirar, pero ya entró Alejandra. Así que estamos súper felices, de hecho es un gran aporte para el equipo, que es lo que más nos importa. Porque nosotros en verdad no pensamos individualmente. Las Cobras se caracterizan por siempre pensar en equipo y como equipo es muy chévere.